Hola amigos, otra vez con ustedes, en esta ocasión les traigo Boca Jr. 3, Belez Arfil 1, vamos a ver los goles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno amigos, esto fue todo, espero que te haya gustado, si fue así, suscríbete, dale like y comenta. Esto fue La Pelota por Boca.